Pero no te preocupes, ahorita arreglo esta Ya, ya mi amor, ya se ve, ya se ve mi amor Ya la arreglé, ya la arreglé Uy, sí, gordo ¿Qué onda clientes? Bienvenidos a César Free Ya saben que es momento de Noticias Friki, es lunes Adiós los lunes Se merecen Noticias Friki, pero antes de empezar con estas Noticias Friki Queremos mandarle un besote y un abrazo a todas estas jefecitas y madrecitas De todos nuestros compañeros de Acceso Friki Exactamente canal, para todos nuestros seguidores, amigos o familiares Les queremos mandar un saludo enorme de parte de César Free a todas sus jefitas Aquí les traemos un video para las madres Así es A la madre No, 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 si te vas a enojar así déjalo Saliendonos un poco de ese tema, aquí les vamos a traer todas las noticias, rumores Y todo lo que ha pasado acerca del mundo friki Como una de ellas, que es que se nos vinieron algunos trailers de los futuros juegos Que se nos vienen para Playstation o Xbox Y algunos otros rumorillos que se están oyendo por ahí Acerca del mundo del multiuniverso de Marvel Ahí y otras cosillas más que aquí les vamos a traer en nuestro video O sea que no se muevan y quédense con nosotros Así es canalíos, pero antes de empezar con las noticias friki Les recordamos que se suscriban, aquí abajito está el botón Toquen la campana y nos regalen el super like Bueno, si les gusta nuestro contenido Exactamente Y dejarnos cualquier comentario de cualquier duda que tengan No importa si son buenos o son malos La cuestión es que nos sigan apoyando He cometido error tras error Así es canalíos, bueno Ya saben que yo soy Kyo Y yo soy Turi Y esto es Ya la cago mi jefa Ay, además no nos dejan ni terminar Esta semana salió el trailer de Mortal Kombat Aftermath Dándonos un contenido adicional y descargable Como tres nuevos personajes Como Shiva, el regreso de Fujin y de Robocop De hecho que aquí les tenemos el trailer Nuestro trabajo terminó Lokak Lord Raiden Es tu responsabilidad crear una nueva historia Entonces Comencemos juntos Detente, Lukang O nos condenarás a todos Shang Tsung Al vencer a Kronika Destruiste su corona Sin ella no será posible reiniciar la historia Que me envíes al pasado Para robar la corona de mi isla Antes de que el reloj de arena se haga ñicos ¿Por qué prestamos atención a esta víbora? Porque esta víbora ha trabajado duro al lado de Kronika Y conoce sus secretos Los conozco Necesitamos ayuda ¿Pero la ayuda de quién? Bienvenida, Su Alteza ¿Qué has hecho? Debo preguntar, brujo ¿Cuánto tardarás en traicionarnos? Tu falta de fe me divierte Para que pueda ayudarnos a derrotar a Kronika Yo era su protectora personal Shang Tsung se volvió extremadamente peligroso Y dudo que sus nuevos aliados se den cuenta de su peligrosidad Nadie puede predecir lo que va a pasar Ni siquiera yo Y ese es el progreso Necesitamos refuerzos Estás bajo arresto, basura También se nos vino el trailer de Last of Us Que de hecho nos desvela el lado más oscuro de Ellie y Joel Hace poco se anunció la fecha definitiva del lanzamiento del juego Exclusivo de PlayStation 4 Que saldrá el 19 de junio del 2020 La historia que se nos va a contar Esta vez va a ser considerablemente más oscura y tenebrosa Que la primera entrega del videojuego No, 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 no... Oh, no, 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 no. Please stop So they just get to get away with this How'd you find us? You can't stop this I want what you want But not at any cost I really hope you make it I have to finish it There's a cost We could have killed you Maybe you should have Con los intentos de Disney para regresar a Star Wars a sus viejas glorias Con la trilogía que nos dio No ha funcionado de todo bien Y parece que la empresa del ratón aprendió de todo eso Y el futuro de Star Wars estaría enfocado en la pantalla chica Y con el contenido exclusivo para Disney Plus Ya lo pudimos ver con la primera aparición del Mandalorian con su serie Y la confirmación de la segunda temporada Que de hecho han confirmado que el famoso cazarrecompensas Boba Fett No está muerto, anda de parrando Y estará en la segunda temporada de la serie del Mandalorian Interpretado por el actor original que le dio vida en la guerra de los clones Te muera Morrison También la esperadísima serie de Obi-Wan Kenobi Con Ewan McGregor De regreso como nuestro maestro Jedi Y claro, la de nuestro paisano Diego Luna La serie de Cassianando Donde nos mostrarán el origen del rebelde Y hace poco el portal We Got Discovered Ha mencionado que otro integrante de Rogue One Tendrá su propia serie Y se trata de Gene Erso Interpretada por Felicity Jones Y el portal asegura que se tratará de su entrenamiento de Gene Bajo la supervisión de Sao Guerrera Interpretado por Forrest Whitaker Sabemos que los fans no han perdonado a Disney Por lo que hicieron con la historia de los Skywalker Pero es de reconocer que la movie de Rogue One Es considerada como la mejor película de Star Wars De toda la era de Disney Así que no es de extrañar Que le quieran extraer todo lo bueno Que hicieron en esa historia Ha llegado una información de Marvel Se podría tratar de un rumor Pero debido a la fuente Estas son muy viables Dadas por Cinema Spot Pero esta fuente ha dicho Que SWORD tendría su propia serie individual Que trataría de la invasión secreta Además estaría involucrada Directamente con Capitán Marvel 2 Y se estrenaría antes de esta Y se comenta que se empezaría a rodar Entrando el año que viene Sería grandioso ver de 6 a 8 capítulos Dedicados a la invasión secreta Y es poco Ya que es una historia de cómic Con mucho contenido Y otra serie que se empezaría a rodar El año que viene Sería la de Ironheart La sustituta del famosísimo Tony Stark Que tendría su serie en Disney Plus Y otra serie sería la de America Chavez Y según rumores Tendría una aparición en Doctor Strange Pero según las fuentes Vendría después de esta película Pero la que en serio sea sorpresa De lo que dijo Cinema Spot Que Ghost Rider tendría serie por el momento Además que esto Si está confirmado que los guiones De She-Hulk y Moon Knight Ya están terminados por completos Además de que Sonic y Marvel Estarían trabajando en una serie De Spider-Man 2099 Para Disney Plus No se sabe mucho de este proyecto Pero teniendo más Se los contaremos Y hablando un poco más de Marvel Una película que formará parte de la fase 4 Pero no teniendo mucho revuelo Es la película de Shang-Chi Y la leyenda de los 10 anillos Y bien este personaje No está conocido en el mundo De los cómics Pero todo puede cambiar Ya lo miramos En lo que hicieron Con los Guardianes de la Galaxia Que no eran muy conocidos Y terminó siendo Una de las mejores películas De Lucero Pues Marvel Ha dicho Que lanzará una serie de cómics Donde abordará la historia De este héroe Para empezar a darlo a conocer Y hay otra cosa más En un artículo Que dio el portal De Phantom Weird Reveló que durante La película de Shang-Chi El héroe Usará su más nuevo poder En los cómics La multiplicación Ya sé Como Naruto Por lo que podemos decir Es que esta película Contará con excelentes Efectos especiales Además que será Como un tipo Mortal Kombat Pero de Marvel Aún no se ha dicho Muy bien Que personajes Integrarían Este torneo Se ha dicho Por ahí Se rumorea Que sería Iron Fierce Incluso hasta Electra De hecho El ganador De este torneo Tendrá Los 10 anillos Y el poseedor Le dará poder Inimaginable Lo que si estamos seguros Casi seguros Es de que si habrá La participación Del dragón Fing Fang Fu Bueno canalitos Pues aquí se nos vienen Las noticias Súper rápidas Que de hecho Se me acaba de venir Alguna noticia Y de acuerdo Con The Hollywood Reporter Se ha confirmado Una nueva película De Transformers Que está programada Para junio del año 2022 Aún no se sabe De qué va a tratar Toda esta historia Que posiblemente Son en rumor De que puede ser La continuación De la película Y yo otros Que posiblemente Pueda ser La guerra De las bestias Si es que no Están un poco Formalizados Con esto Viene siendo Una serie animada Que salió Por alrededor De los 90's De hecho Este El portal Que lo digo Fue comic book Esto que estabas diciendo Es una buena fuente De hecho Y de hecho Esta caricatura Si lo recuerdan No era tanto caricatura Era más como computadora Algo diferente Todo bueno Bueno canalillos La siguiente Viene siendo Algo más que rumor Y noticia Viene siendo Una recomendación De Access to Freak Porque si saben Ya salió la película De Just a Dig Dark Apocalypse War La película animada DC Y dicen Que está súper buena Esto lo hemos visto En portales En redes sociales Y en varios lugares De internet De hecho Hay quienes la comparan O si no Hasta llega a superar A Flashpoint O sea Viene siendo La película animada Más buena Que tiene DC Ojalá y algún día La puedan pasar A live action No sé Si de hecho También tiene mucho Contenido para adultos Porque dicen Que hay bastantes Acciones bastantes fuertes Donde matan Creo Varios Mucho Y de hecho Ahí sale uno De los personajes Que muy poca gente Conoce Que en realidad Sabían de que Este personaje En realidad Le pertenecía A DC Que estoy hablando De Juan Constantine John Constantine O sea John Constantine De hecho Tiene un papel importante De hecho En esta película Muy muy importante En serio Esta película Altamente recomendable Pero eso Pero aún así Se la recomendamos De que la huashe Así es Pero miren Me acaba de llegar Otro Que de hecho Se nos viene también Otro reinicio De las películas De Resident Evil Y de hecho Sony ya está en pláticas Con la actriz Hannah John Keeman Que de hecho Esta actriz Participó como Ghost No, no, no No estoy hablando Del amor No, estoy hablando En la película De Edmund Como Ghost Por si no la conoce Meneciendo esta Que de hecho Tuvo un papel Bastante interesante En la película De Edmund Y ojalá Que se concrete Pues De esta actriz Que le dé vida A Jill A Bill Valentine No, ya está muy bien Está de moda Todos los remakes Ya ven Bueno créditos Ya para terminar Estas noticias freaky Que tuvimos esta semana Pues este 9 de mayo Fue el día internacional De Goku Y esto se los digo Porque el 2015 La asociación japonesa De aniversarios Le otorgó El 5 de mayo A Goku Y esto porque En el son naciente Go viene siendo 5 Y Q Viene siendo 9 Y claro Toy Animation La dueña de Dragon Ball Promovió todo esto Y claro Se lo dieron Como día internacional A Goku Así que ya tiene Su día internacional Felicidades Pero bueno Canalitos Ya para darle fin A nuestro video Y para ya no quitarles Bastante de su tiempo Les queremos dar Una bienvenida A nuestros nuevos integrantes Y a toda la gente De que nos da su saludo Y su fabuloso like Así es canalitos Y también Un bueno Un saludote enorme Y en especial A Antinemo Que nos sigue Y nos sigue Gracias por seguirnos En Acceso Freak Y también A Eli Galicia Que también nos sigue En Acceso Freak Gracias por integrarse A este grupo De Acceso Freak Gracias A todos ustedes Les damos un millón De gracias Y como les dije Anteriormente No importa Si sus comentarios Son buenos O son malos La cuestión Es que nos sigan Apoyando Pero bueno Aquí nos despedimos Como saben Yo soy Turi Y yo soy Kio Y esto fue Acceso Freak Y yo soy Kio 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 Y yo soy Kio